Soy un triste marabundo, que va por el mundo, haciendo reír. Con un payaso de feria, llevo mi tragedia, ocultada muy dentro de mí. Entre payasasada y cruco, voy sacando fruto, en la vida y puedo vivir. Hijo de padres artista, soy un patralista, hago odiado por mi porvenir. Soy poeta callejero, solo cuando sueño me siento feliz. Me llaman Chalón, y yo soy un payaso, me llaman Chalón, y el amor que sube en Dios, me llaman Chalón, y yo estoy medio loco. Yo soy un terrorio con un desperdorio nuevo y luminoso en el amor, yo soy un payaso que siendo del odio me llevan Chalón. El dolor del restaurante, a veces se me llega hasta mi cariño, Chalón, Chalón. Y aunque poeta hay payaso, siento un latigazo, y me voló como un alumín. Inocente y sin malicia, como sus traidoras viejas, que me quite este sin vivir. Inocente y sin malicia, como sus traidoras viejas, me llaman Chalón, y yo soy un payaso, me llaman Chalón, y yo soy un payaso, me llaman Chalón, y el amor que sube en Dios, me llaman Chalón. Inocente y sin malicia, me llaman Chalón, y yo soy medio loco. Yo soy un tenorio con un desperdorio nuevo y luminoso en el amor, yo soy un payaso que siendo del odio me llaman Chalón. Me llaman Chalón, 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 Chalón. ¡Chalón! ¡Gracias!